La 10 se mete, voy a mirar y morirlo, con mi buena 10 se mete Tengo tu pausa, brozo, tengo tu pausa, brozo La 10 se mete, voy a mirar y morirlo, con mi buena 10 se mete Cuando se puede pasar el baño, tengo tu pausa, que no se pueda, que no se pueda, que no se pueda, aunque no se pueda, cuando 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 se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!